Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estudiar nuestra guía de octavo grado, fase 3 y semana número 15. Vamos a empezar con el 1.1 que es la activación. Con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de vocabulario. Sobre Exciting en Fitness Activity utilizaremos la siguiente hoja de trabajo, App de Gym. Instrucciones, observa imágenes, lee el vocabulario y etiqueta cada imagen escribiendo el nombre a la par de cada número. Utiliza el recuadro para este fin. Acá tenemos ya lo que son cada una de las palabras que vamos a completar colocándolas de acuerdo al número que corresponde, también guiándonos con la imagen. Acá tenemos lo que es el cuadro de las palabras que vamos a utilizar para completar esta actividad. Así que empecemos. En la número 1 acá en la imagen, en este caso aquí sería Cross Trainer. En la número 2 que sería para este, acá tenemos Step Machine. Para la número 3 que es la de acá, sería Exercise Bike. Para la número 4 acá sería Skip. En la número 5 en este sería Treadmill. En la número 6 sería Lift Weight. Para la número 7 sería Rowing Machine. Para la número 8 acá sería Aerobics. Para la 10 en este caso sería Do Sit Up. Para la 11, en este caso acá tenemos dos números, 11 y 12. Me imagino que en este caso se equivocaron. Así que el 11 dejamos ahí el espacio en blanco. Y en el 12 sería Bend Over. Porque acá en este caso tenemos 14 líneas a completar. Pero solamente tenemos 13 imágenes y 13 palabras que agregar. Así que en este caso se equivocaron y pusieron una de más. Bueno, luego nos pasamos al 13 que en este caso es esta imagen y sería Stretch. Y finalmente el último que es el 14 que sería Run Reach. Y así es como completamos y damos por finalizada la primera parte de nuestra guía. Luego avanzamos y seguimos y acá nos dice la guía. Ahora repasaremos los nombres de deportes que conoces. Instrucciones. Escribe el número correcto a la par de cada deporte. Acá tenemos la imagen con cada uno de los deportes que son los que vamos a completar. Acá ustedes pueden ver todas las imágenes y acá pues ya tenemos el cuadro. En la número 1, la imagen 1 sería con Cycling. ¿Qué es el ciclismo? La imagen número 4 va en Running. La número 7 en Volleyball. La número 2 va en Gymnastics. El 3 va en Tenis. El 5 en Swimming. El 9 va en Basketball. El 8 va en Soccer. El 6 en Equestrian. El 11 en Baseball. El 13 va en Skateboarding. El 12 va en Golf. Badminton va en el 16. El 10 va en Table Tennis. El 17 en Ice Skating. Skew Diving el 15. El 18 va en Skim. Y finalmente el 14 va en Winsurfing. Estos números van de acuerdo a la imagen y el nombre que le corresponde a cada deporte según los que tenemos ya acá. Y así nos queda esta parte también completada. Luego seguimos con el 1.2 que dice que es la presentación. En este caso dice que en esta sección es Grammar Focus. Repasarás estructuras utilizando el presente simple con preguntas en forma WH. Estúdialas ya que te permitirán completar los siguientes ejercicios. Hay que repasar este cuadro porque en base a ello vamos a completar la actividad que viene luego. Acá pues tenemos simple present WH questions. Acá en la número 1 dice What sport? ¿Cuál deporte? En el segundo acá solo las que están en negrita. Who? ¿Quién? ¿Where? ¿Dónde? ¿How often? ¿Con qué frecuencia? ¿Went? ¿Cuándo? ¿Y what time? ¿A qué hora? Ese es el significado de cada una de estas doble equations que nos sirven para hacer preguntas. Y dice, a continuación completa las conversaciones utilizando expresiones resaltadas en negrita de la sección de Grammar Focus anterior. Que es el que acabamos de ver. Acá tenemos unas conversaciones, son dos las que tenemos que vamos a completar de acuerdo a esa información que hemos visto. Acá tenemos en la primera, I watch sports on TV every weekend. Dice que ve los deportes en la televisión todos los fines de semana. Luego dice, really what sports do you like to watch? ¿Cuáles son los deportes que te gusta ver? Y contesta, soccer, it is my favorite. Fútbol es mi favorito. Acá tenemos when, que es donde ya empezamos a completar nosotros la información. Y acá sería when porque al completarlo con el resto de la oración o de la pregunta que daría, when do you usually watch soccer? Cuando usualmente ves el partido. Y acá en este caso la respuesta dice, on Sunday afternoon. Dice que son los domingos en la tarde. And, y aquí nosotros completamos con where. Y diría, where do you usually watch it? At home. ¿Dónde usualmente lo ves? En casa. Y acá responde, no at my friend's house. He has a really big TV. No en la casa de mi amigo que tiene realmente una gran televisión. Y así completamos esa parte. Luego seguimos con la segunda conversación. Y en la número uno acá empezamos diciendo, how often? Aquí me hizo falta la W. En este caso sería así, how. Ahí ustedes se la agregan. Que sería, how often do you go bike riding? Está preguntando que si con qué frecuencia sales en tu bicicleta. Y acá responde, oh, about once a month. Dice que alrededor de una vez al mes. En la siguiente dice, I love got to bike riding. I go every Saturday. Dice esta persona que responde que a ella le gusta ir todos los sábados. Y luego dice, really? Y acá nosotros completamos con what time? Y esto sería, what time do you go? A qué horas tú vas? Y aquí responde, I usually at about one o'clock. Dice que usualmente a la una en punto. Y luego sigue diciendo, oh yeah. Y aquí completamos con who? Do you usually go with? Con quien usualmente vas? Y acá dice, my sister, con mi hermana. Y luego le dice, come with us next time. Ven con nosotros la siguiente vez. Así quedan finalizadas nuestras dos conversaciones. Agregando lo que son las WH questions para completar las oraciones. Así continuamos y acá tenemos practice. Se te presenta la lectura acerca de Tuffer y su deporte favorito, béisbol. Lee con atención. Acá tenemos este cuadro con la información. My favorite sport is béisbol. Dice, mi deporte favorito es el béisbol. Y luego empieza. I am Tuffer and I love sports. My favorite sport is béisbol. Dice que soy Tuffer y amo los deportes. Mi deporte favorito es el béisbol. I play it twice a week. Lo juego dos veces a la semana with my friends from school. Con mis amigos de la escuela. My father taught me a lot about béisbol. Mi padre me enseñó mucho acerca del béisbol. We practice in our garden at home. Nosotros practicamos en nuestro jardín en casa. I once broke the window of the kitchen. Dice que una vez quebró el vidrio de la cocina. And my mother was very angry. Y su madre estaba muy molesta. I love béisbol. Amo el béisbol. Esa es la conversación que nos dan. Y luego dice instrucciones. Contesta en tu cuaderno de inglés las siguientes preguntas acerca de tu deporte favorito. Acá tenemos las preguntas. Yo contesté de acuerdo a mi información. Ustedes harán lo mismo. Contestarán de acuerdo a la información personal de cada uno de ustedes. En la primera pregunta nos dice. Do you like sports? ¿Te gustan los deportes? Acá yo contesté chess I like. Sí, me gustan. En la número dos. What is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? En mi caso coloqué iris soccer. Es el fútbol. Luego en la número tres. How often do you play it? ¿Qué tan seguido lo juegas? Y acá he puesto twice a week. Dos veces a la semana. Y la número cuatro. Who do you play it with? ¿Con quién juegas? Y aquí coloqué with my brothers, con mis hermanos. En la número cinco. Where do you play your favorite sport? ¿Dónde juegas tu deporte favorito? Y mi respuesta dice at home, en casa. Luego la número seis. When was the last time you played? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste? Y coloqué on Sunday, que fue el domingo. En la número siete. Do you prefer team sport or individual sport? ¿Prefieres deportes en grupos o individuales? Y yo coloqué I prefer team sport. Y acá tenemos en la última. Do you think sport are very important? And why or why not? ¿Tú crees que los deportes son importantes? ¿Por qué? Y si contestas que no, también dinos por qué tu respuesta. Acá yo coloqué. Yes, because it's healthy for our body. Los deportes sí son importantes porque son saludables para nuestro cuerpo. And as well is good for mental health. También es bueno para la salud mental. Esa ha sido mi respuesta en cada una de las preguntas de esta parte. Cuando ustedes hayan completado esta parte con su propia información, pasamos a lo que es el 1.4 que ya es nuestra producción. Acá nos dice Project, my practice in sports is good for you. Y dice que en tu actividad final debes contestar la pregunta y escribir cinco razones por qué la práctica de deporte te beneficia. Acá tenemos. En el primer lugar he colocado, it's good because I have many benefits for us. Dice que es bueno porque tiene muchos beneficios para nosotros. Número uno, practice in sports is like do exercise. Hacer deportes es como hacer ejercicio. Número dos, help to be relaxed, enjoying with friends or family. Nos ayuda a estar relajados, disfrutando con amigos y familia. Número tres, helps to sleep better. Nos ayuda a dormir mejor. Cuatro, it is good for depression. Es bueno para la depresión. Y cinco, helps to be fit and with more energy. Nos ayuda a estar en forma y con más energía. Y así es como hemos terminado el desarrollo de nuestra guía. Teniendo por último lugar self-assessment, auto-evaluación. Que también tienen que completar para ir colocando cómo va el progreso o los avances de sus conocimientos en el idioma. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda. Y nos vemos en la próxima.